Yo nunca vi un accidente con las piñatas, ¿o sí? Yo sí. ¿Sí? ¿Nunca ibas a las piñatas, Adelita? Sí, claro. No se aventaba, por eso no quiero. No, también. No, 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 sí, yo vi cortados. Sí, porque te aventabas con el ansia de ganar la fruta o los dulces que venían. Ahí caía todo. Ahora hay una muy payasa, ¿quién la ha visto? ¿Cuál? A mí me gusta, que tiene tiritas. ¿Quién la ha visto? Yo. Yo. Pues es para que los jalen los niños, y principalmente los chiquitos, porque no pueden pegarle, le jalan y se abre, y ya caen los dulces. Pero no se abre con todos. No. No, no, tiene hilos falsos, y entonces van jalando, y de repente uno es el bueno, y ese la rompe, la abre. No, no le he visto. No, yo tampoco le he visto. Sí. Pero eso no debería de llamarse piñata, ¿no? Debería de llamarse caja de regalos, o... Porque la piñata, piñata tradicional, pues es a la que le das de palos. Sí. También al perro y no se llama piñata. No, bueno, hay muchas cosas a las que les das de palos. Pero hay otra que hacen, que tampoco se llamaría piñata, que es un cubo de celofán, y le ponen regularmente monedas adentro y regalos pequeñitos. Globos, también. Globos. Globos y confeti. Entonces es para los más pequeñitos. ¿Y monedas para los más pequeñitos? No, monedas no. Yo lo he visto nada más con globos y confeti, para los más chiquititos. No, yo para jóvenes, con monedas. Ven, va a fiestas, sí, sí. ¿Eran centenarios? No, no. No, no eran centenarios. Yo la he visto con globos, pero dentro del globo hay regalos, no sé cómo le hacen para meterlos, pero así está la piñata llena de globos y adentro del globo está el regalo. ¿Ya están prohibidos los globos? Sí, ya lo están prohibiendo también. Sí, ya. O sea, hasta por... Aquí en la ciudad ya no va a haber globos. Ya prohibieron. Ya no puedes mandar tu cartita por globo. Por eso no había globos. Sí. Ya está. Entre las cosas que prohibieron para usar este año, que ya ves que las bolsas de plástico, las bolsas de plástico, los popotes, los empaques de unicel donde se compra la... Ay, esa comida. Donde llevan la comida a domicilio, eso ya no... yo no sé cómo le van a hacer ahora. ¿Y entonces en qué van a llevar la comida ahora? Bueno, pues regresaremos como antes que ibas a la carnicería con tu plato. No, 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 pero la carne no hay problema. La comida ya preparada. Unas enchiladas, ¿cómo te las llevan? En platos de cartón con papel encerado. ¿Y sabes cómo llegan? Todo agua de cartón, supongo. Sí. Sí, sí. Pero han hecho, están haciendo también desechables que son biodegradables, ya son de otro color y tardan creo que un año en desaparecer. Ya no es lo mismo que los de unicel, porque los de unicel tardan años. No, pero son plásticos de un solo uso. Entonces todos los plásticos de un solo uso desaparecen. No sé cómo le van a hacer eso que dice Manelic, porque sí se utilizan plásticos de... ¿a poco lo guardas? Pues lo tiras. Pero yo escuché que primero este año van a prohibir, o ya prohibieron las bolsas, todo el plástico. Hasta el otro año es cuando van a prohibir lo del unicel. No. Todavía lo van a permitir este año. Yo en la lista vi los envases de unicel. Fíjate que es un problema muy fuerte porque el comerciante se está quejando porque dice que le están pidiendo bolsa degradable y que cuesta casi lo doble o lo triple, que le cuesta una bolsa normal. Entonces que ahorita están en ese predicamento porque no saben qué hacer. Dicen, bueno, pues mejor no damos nada. Pero, por ejemplo, vas a comprar, no sé, algunos artículos por mayoreo, punto de unas 20 piezas, son de las hechas. En cajas, tus bolsas que lleves. Pero imagínate el cajerío. O sea, no es práctico, vamos. Como están acostumbrados los comerciantes a usarlo, no es práctico. Entonces ahí tienen que ver cómo le van a hacer porque sí, sí es un problema para ellos ahorita en este momento. Sí, 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 sí. Sino uno pequeño que ya desde hace varios meses entregas el súper a domicilio en bolsas como las de antes, de papel. Claro, claro, claro. ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo funciona. Parece que todo este mes no va a haber penalización porque las penalizaciones están muy altas. Oye, Celita, si van a dar las bolsas, que hay una tienda ahorita que fui yo a comprar algo, ¿no? Dicen, las señoritas van a hacer las bolsas, nos las están dando de prueba, dice. Se rompen, pero hasta nomás con que salgas con ellas al viento. Se cae todo, ¿eh? Eso parece tela de cebolla, ¿eh? Dicen, no, esto se... en unos meses ya desaparece. Bueno, desaparece con el viento. No te aguantan nada, ni tres. Hay que ir a de compras cuando no haga viento, checo. Sí. Oye, también regresan los cucuruchos, los que vimos, bueno, algunos en nuestra niñez y en nuestra juventud, ahora vuelven otra vez. En todas las tiendas había un altero de periódicos o de papel de estraza, dependiendo lo que compraras, y los hacían pero rápido, del tamaño que se necesitara. La sopa de pasta te la daban en un cucurucho de papel de estraza. Sí, porque la comprabas a granel y pedías 30 centavos de sopa, o un peso de sopa. El jamón, no sé si se acuerdan, que en papel encerado y también envuelto en papel de estraza. Sí. Sí, regresaremos a esos años, yo creo que fueron los 60, 70. Sí, sí, ya. Más o menos. Ya llovió. Bueno, póngase listo y prepárese con algo para poder hacer ahora sus compras. Y ahora, las lagartijas. Rubí Esmeralda. Argelia. Y la chica Electrónica. Poniéndole ritmo a esta despedida. Tampoco va nadie. Perdón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!